Todas estas organizaciones tratan de infiltrar en nuestro espíritu. Vamos a saludar a Roni. Ella es una argentina que está en un kibbutz. Está con nosotros ahora mismo. Hola, Roni, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, vos estás pasando una situación familiar tremenda, además de tu propia experiencia, Romina. Sí, no se puede imaginar lo que estamos pasando acá. Me siento que como si estuviera en una película y no me puedo, que no se termina. Se te ve agotada, agobiada. Sí, sí, no puedo dormir pensando en qué están pasando mi familia. Ando a saber si lo están maltratando. No, no puedo imaginar, yo no tengo como qué pensar de ellos. ¿A quién se han llevado, Romina? Se llevaron a mi hermana, a mis dos sobrinas y al marido de ella. ¿Esto en qué circunstancias pasó, Romina? Perdón, no entendí. ¿Cómo es que sucedió? ¿Qué información tenés? A veces hay palabras que son difíciles. ¿Qué qué? ¿Qué información tenés sobre lo que pasó? Ninguna. No tenemos nada. Nada. Lo único que sé es que no están en la casa. Eso es lo único. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, obviamente es una situación horrible. Hace un rato nada más hablábamos. Y quiero preguntarte por la situación de salud de tu hermana. Que nos cuentes. Tengo entendido que necesita de una medicación. Tu cuñado también. ¿Puedes compartir con nosotros eso? Bueno, mi hermana está recién salida de cáncer. Recién ahora terminó sus tratamientos. Y necesita remedios para seguir cuidándose. Mis sobrinas son postraumáticas. Y el marido, Ronen, es diabético. Todos necesitan remedios ahí. Bueno, esperamos que pronto tengas noticias. Que pronto las fuerzas de seguridad los puedan encontrar. Y que tengas descanso. Para que te puedas reencontrar con ellos. Rezamos con vos, Romina. Te abrazamos muy fuerte. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ir ahora a Roma porque allí...